El 31 de julio del año 1995 se produce en el aeropuerto de la ciudad argentina de San Carlos de Bariloche uno de los incidentes más llamativos de este país. Vamos a describir lo que ocurrió en aquel encuentro con un demonio muy movedizo. La ciudad de San Carlos de Bariloche se encuentra ubicada en la provincia de Río Negro, hacia el oeste, cercana a la frontera con Chile, junto a la cordillera de los Andes. Los dos aviones involucrados en el incidente fueron un Boeing 727, de Aerolíneas Argentinas, proveniente de la ciudad de Buenos Aires. Su piloto era el comandante Jorge Néstor Polanco. El segundo avión pertenecía a Gendarmería Nacional. El piloto era el comandante Juan Domingo Gaitán. El primer hecho ocurre a las 20.05, cuando el avión de Gendarmería, proveniente de la ciudad de Neuquén, observa un tránsito sobre el embalse de El Chocón. Esta aeronave, que se apreciaba como una luz roja que prendía y apagaba, se encontraba a menor altura que ellos y los sobrepasó por la derecha a gran velocidad, perdiéndose de vista rápidamente en dirección a Bariloche. Diez minutos más tarde, a las 20.15, se produce un corte de energía eléctrica que afecta a la ciudad de Bariloche, al aeropuerto y al barrio de Dinahuapi. Minutos más tarde, el aeropuerto comenzó a operar con su grupo auxiliar de energía. A las 20.25, el matrimonio Cabral, desde Dinahuapi, observa un cuerpo luminoso que estaba suspendido sobre el lago Nahuelhuapi, a considerable altura en dirección sudoeste. Era una luz ámbar, de una dimensión importante, pero con la particularidad de irradiar hacia abajo haces de luz que se iban diluyendo hasta desaparecer. Finalmente, el cuerpo luminoso se alejó en dirección sudeste hacia el aeropuerto a una gran velocidad. El desplazamiento de la luz también es observado por unos taxistas que se encontraban afuera del aeropuerto. Mientras tanto, el avión de aerolíneas, que aún se encontraba demasiado alto, efectúa un viraje sobre el lago Nahuelhuapi. Luego del circuito sobre el lago, el avión de aerolíneas realiza la primera consulta a la torre sobre si tiene tránsito reportado en la zona. En una nueva comunicación, indica que tienen el tránsito al frente, levemente a la izquierda. Posteriormente, al iniciar el viraje, se comunican nuevamente para señalar que el tránsito está a las 11 y efectuó un cambio de rumbo. La tripulación del avión de aerolíneas se percata del tránsito a la derecha en formación. Mientras tanto, el avión de gendarmería se encontraba a 22 millas del aeropuerto y a unas 15 millas del avión de aerolíneas. Cuando el avión de aerolíneas estaba próximo a la baliza externa y luego de que se encendieron las luces de pista, se produjo la caída del equipo electrógeno y un segundo apagón afectó al aeropuerto. El avión de aerolíneas efectúa escape siempre con el objeto a la derecha. Desde torre de control, observan una luz blanca ámbar detrás del avión de aerolíneas. Mientras el avión de aerolíneas iniciaba el viraje en ascenso, una luz sobrepasa por debajo al avión de gendarmería. Los gendarmes observan que el objeto, sin disminuir su velocidad, ascendió en ángulo recto y se detuvo en los 10.000 pies, es decir, en la futura trayectoria del avión de aerolíneas. La luz acompaña durante pocos segundos al avión de aerolíneas y en el momento que se cruzan con el avión de gendarmería, la luz se aleja en ascenso hacia el sudoeste. Finalmente, a las 21.09 y 21.18 aterrizan los aviones de aerolíneas y gendarmería respectivamente. Gracias. 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 Gracias.